¡Vamos! ¡Queda poco! ¡Patro final! Minuto noventa y tres, noventa y dos ¡Aguántalo ahí! ¡Aguántalo ahí! ¡Vamos Luguita! ¡Sácame algo yo creo! ¡Tiquen sí! ¡Bien! No creo nada, no creo nada ya ¡Ale! ¡Salvadí, ale! ¡Salvadí, ale! ¡Salvadí, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Ale! ¡Ale! ¡Dal Madrid! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Vita ya! ¡Vamos! 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 ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vame! ¡Vame! ¡Así, así, al Alpabril! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Mola, mola! ¡Res de Europa! Somos reyes de Europa ¡Res de Europa! Somos reyes de Europa ¡Res de Europa! ¡Gracias por ver el video!